hola qué tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro canal de youtube en el vídeo esta semana vamos a hablar sobre la diferencia entre el vinil textil de corte y el papel transfer sé que de seguro ya tienen una idea de qué traen estos materiales pero vamos a hablar un poquito más de ello para que sepan la diferencia y el momento de hacer su orden o algo puedan diferenciar cuál es que necesitan para cada proyecto bien como te habíamos especificado anteriormente el transfer es un tipo de papel que se utiliza para trabajar en distintos tipos de tela de transfer de la oscura que para colores negros hasta transfer tela esclerada que nos permite trabajar en colores claros cuál es la ventaja de esto que podemos trabajar en t-shirts no sublimables como algodón y dry fit en colores oscuros bien es importante que sepas que aquí se imprime la imagen o sea este papel nos permite imprimir la imagen debemos de recortar el contorno como hay algunos tutoriales que te hemos mostrado y luego de corten contorno vamos a remover el cáncer del transfer de la oscura removemos esta cara protectora removemos esta cara protectora para proceder a estampar nuestro diseño en la camiseta en el caso del transfer de la clara pues removeríamos el exceso del material y se plancharía de esta forma bien entonces ya sabemos bien por otro lado entonces ya tenemos el vinil textil el vinil textil de corte viene por colores es decir rojo negro dorado plateado etcétera o sea va a depender de nuestro diseño y lo que debemos hacer es ir cortando la silueta en la cara donde se encuentra el material y para después ir planchando en distintas capas sobre la camiseta ya que entendí entonces esto es por colores y para cortar necesitamos un plotter de corte y aquí necesitamos una impresora si queremos mayores detalles necesitamos también un plotter de corte para remover el exceso vamos ahora a hablar un poquito también de las diferencias al momento de aplicar bien para aplicar bien el textil vamos a darle 160 grados durante 20 segundos para aplicar el transfer debemos trabajar a 180 grados celsius durante 20 segundos bien otra pregunta más común es cuál dura más cuál queda mejor en la tela bien debemos recordar que en transfer es un papel que se adhiere sobre la tela o sea que éste tiene un relieve bajo pero como quiera se siente pues el plástico aquí lo pueden ver mientras que el vinil textil al aplicarse por colores y por capas pues des deja un acabado más suave en la tela se siente súper suave aunque si se siguen un poquito los relieves así en ciertas zonas pero queda mucho más suave y es más agradable el tacto que el transfer ahora viene la otra pregunta cuál dura más el transfer tiene una mala fama a nivel general de que dicen no eso con una lavada se va eso no resiste pero realmente recuerda que debes de tener en cuenta las condiciones de uso del tránsito si estás usando la tinta adecuada la configuración del tiempo etcétera si estás aplicando todo esto pues el transfer igualmente una recomendación de lavado que ya hemos compartido de lavarlo a mano al revés no utilizar detergente fuerte no entra en la secadora el transfer te puede aguantar hasta 3 4 o 5 lavadas dependiendo mientras que el vinil textil bueno realmente el vinil textil tiene mayor durabilidad ya que éste puede alcanzar hasta 50 lavadas o más dependiendo de la marca y el tipo de vinil ahora viene la pregunta cuál es mejor cuál chicos es el que me tengo que comprar cuál es el que me sirve para todos mis proyectos cuál es el que necesito esto va a depender del proyecto que vas a realizar y del equipo que tengas porque si nada más cuenta con una impresora pues la recomendación para trabajar una impresora con tinta normal por ejemplo la recomendación sería para trabajar con el transfer pero si tienes la opción de invertir en un proter de corte o ya cuentas con un proter de corte pues el vinil ser una excelente opción ya que vas a poder trabajar en distintos colores jugar con los acabados esa es otra ventaja bien otra de las recomendaciones al trabajar con vinil textil en comparación con el transfer son la gran variedad de acabados que tenemos aquí puedes ver como tipo glitter colores neón este como holográfico etcétera o sea aquí vamos a poder jugar con una mayor verdad de acabados que en el caso del transfer porque el transfer es simplemente lo que nos puede imprimir la impresora y ustedes saben que el impresor hay colores y tonos pues que no lo llega a alcanzar como te hemos dicho la ventaja del transfer es que si cuentas con una impresora con tinta normal ya podrías entrar empezar a trabajar imágenes y personalización de t-shirts mientras que si cuentas o tienes la opción de invertir un proter de corte pues ya puedes abrir todavía más mercado con acabados diseños etcétera todo eso va a depender de tu capacidad de presupuesto no son técnicas o sea que se puedan que puedan competir al contrario las vemos como tiene complementarias ya que podríamos hacer fácilmente una frase con el vinil textil y complementarla con una imagen en transfer y así crear un diseño más bueno más elaborado y con mejor calidad para el cliente pero tomando en cuenta siempre las limitantes que nos da el transfer nada chicos esperamos que este vídeo entre donde comparamos el vinil textil y el transfer haya sido de ayuda recuerden suscribirse dale like dejar en los comentarios que le pareció que le gustaría ver una próxima y hasta luego